Del mundo de los misterios yo vengo en busca de un ser Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión Del mundo de los misterios yo vengo en busca de un ser Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión Yo vengo de Inaína, yo vengo de Olodumarén Cuando un congoy de belleza yo saludo sus collares, mi Dios Con la bendición de todos los ministros estamos listos ya para nuestra misa de ventilación Para un hijo de Changó, que la bendición de ese gran santo nos acompañe en esta obra espiritual Que tendremos a cabo en el día de hoy y para todos ustedes como siempre deseándole lo mejor Mucha luz y progreso para su cuadro espiritual pero sobre todo para ustedes y familia Mucha, mucha, mucha salud Del mundo de los misterios yo vengo en busca de un ser Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión Piango, 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 piango